salmo capítulo 102 jehová oye mi oración y venga mi clamor a ti no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído el día que te invocare apresúrate a responderme porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados mi corazón fue herido y se cose como la hierba por lo cual me olvidé de comer mi pan por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne soy semejante al pelícano del desierto soy como el búho de las soledades velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado cada día me enfrentan mis enemigos los que se enfurecen contra mí han se contra mí conjurado por lo que como la ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lloro a causa de tu enojo y de tu ira pues me alzaste y me has arrojado mis días son como la sombra que se va y he secado como la hierba más tú jehová permanecerás para siempre y tu memoria para generación y generación tú levantándote tendrás misericordia de sion porque el tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo es llegado porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión entonces temerán las gentes el nombre de jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria por cuanto jehová habrá edificado acción y en su gloria será visto habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos escribirse a esto para la generación venidera y el pueblo que se criará alabará porque miró de lo alto de su santuario jehová miró de los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos para soltar a los sentenciados a muerte porque cuenten en sion el nombre de jehová y su alabanza en jerusalén cuando los pueblos se congreguen en uno y los reinos para servir a jehová él afligió mi fuerza en el camino acortó mis días dije dios mío no me cortes en el medio de mis días por generación de generaciones son tus años tú fundaste la tierra antiguamente y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán y tú permanecerás y todos ellos como un vestido se envejecerán como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados más tú eres el mismo y tus años no se acabarán los hijos de tus siervos habitarán y su simiente será afirmada delante de ti